Mmm, qué rica carne. Feliciten a mamá. Niños, ¿quieren más carne? No, mami, queremos nuestro danonino. Mmm, nos encanta. Pero será suficiente. Ay, papá, mi danonino contiene más del 20% de las proteínas que necesito a diario, para mi buen desarrollo físico y mental. Por eso nos nutre, ¿eh? Como un bistec. Danonino en proteínas vale por un bistec. ¡Gracias!